Oda a Walt Whitman Ninguno amaba las hojas grandes, ninguno la lengua azul de la playa. Por el East River y el Queensborough los muchachos luchaban con la industria y los judíos vendían al fauno del río la rosa de la circuncisión y el cielo desembocaba por los puentes y los tejados, manadas de bisontes empujadas por el viento. Pero ninguno se detenía, ninguno quería ser nube, ninguno buscaba los helechos ni la rueda amarilla del tamboril. Cuando la luna salga, las poleas rodarán para turbar el cielo, un límite de agujas cercará la memoria y los ataúdes se llevarán a los que no trabajan. Nueva York de cieno, Nueva York de alambre y de muerte, ¿qué ángel llevas oculto en la mejilla? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo? ¿Quién el sueño terrible de tus anémonas manchadas? Ni un solo momento, viejo hermoso Wall Whitman, he dejado de ver tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pan agastados por la luna, ni tus muslos de apolo virginal, ni tu voz como una columna de ceniza. Anciano hermoso como la niebla, que gemías igual que un pájaro, con el sexo atravesado por una aguja, enemigo del sátiro, enemigo de la vid, y amante de los cuerpos bajo la burda tela. Ni un solo momento, hermosura viril, que en montes de carbón, anuncios y ferrocarriles, soñabas ser un río y dormir como un río con aquel camarada que pondría en tu pecho un pequeño dolor de ignorante leopardo. Ni un solo momento, Adán de sangre, macho, hombre solo en el mar, viejo hermoso Wall Whitman, porque por las azoteas, agrupados en los bares, saliendo en racimos de las alcantarillas, temblando entre las piernas de los choferes, o girando en las plataformas de la genjo, los maricas Wall Whitman te soñaban. También ese, también, y se despeñan sobre tu barba luminosa y casta, rubios del norte, negros de la arena, muchedumbres de gritos y ademanes, como gatos y como las serpientes, los maricas Wall Whitman, los maricas, turbios de lágrimas, carne para fusta, bota o mordisco de los domadores. También ese, también, dedos teñidos apuntan a la orilla de tu sueño, cuando el amigo come tu manzana, con un leve sabor de gasolina, y el sol canta por los ombligos, de los muchachos que juegan bajo los puentes. Pero tú no buscabas los ojos arañados, ni el pantano oscurísimo donde sumergen a los niños, ni la saliva helada, ni las curvas heridas como panza de sapo, que llevan los maricas en coches y terrazas, mientras la luna los azota por las esquinas del terror. Tú buscabas un desnudo que fuera como un río, toro y sueño que junta la rueda con el alga, padre de tu agonía, camelia de tu muerte, y gimieran las llamas de tu ecuador oculto. Porque es justo que el hombre no busque su deleite en la selva de sangre de la mañana próxima. El cielo tiene playas donde evitar la vida, y hay cuerpos que no deben repetirse en la aurora. Agonía, agonía, sueño, fermento y sueño. Este es el mundo, amigo. Agonía, agonía. Los muertos se descomponen bajo el reloj de las ciudades. La guerra pasa llorando con un millón de ratas grises. Los ricos dan a sus queridas pequeños moribundos iluminados. Y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada. Puede el hombre, si quiere, conducir su deseo por vena de coral o celeste desnudo. Mañana los amores serán rocas y el tiempo una brisa que viene dormida por las ramas. Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman, contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, ni contra los solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución, ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio. Pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades, de carne tumefacta y pensamiento inmundo, madres de lodo, arpías, enemigos sin sueño, del amor que reparte coronas de alegría. Contra vosotros siempre que dais a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno. Contra vosotros siempre, feris de Norteamérica, pájaros de La Habana, jotos de México, sarasas de Cádiz, apios de Sevilla, cancos de Madrid, floras de Alicante, adelaidas de Portugal, maricas de todo el mundo, asesinos de palomas, esclavos de la mujer, perros de sus tocadores, abiertos en las plazas con fiebres de abanico o emboscados en yertos paisajes de cicuta. No haya cuartel, la muerte mana de vuestros ojos y agrupa flores grises en las orillas del cieno. No haya cuartel, alerta, que los confundidos, los puros, los clásicos, los señalados, los suplicantes, os cierren las puertas de la bacanal. Y tú, bello Wall Whitman, duerme a orillas del Hudson, con la barba hacia el polo y las manos abiertas. Arcilla blanda o nieve, tu lengua está llamando, camaradas que velen tu gacela sin cuerpo. Duerme, no queda nada, una danza de muros agita las praderas y América se anega de máquinas y llanto. Quiero que el aire fuerte de la noche más honda quite flores y letras del arco donde duermes. Y un niño negro anuncia a los blancos del oro la llegada del reino de la espiga.